Buenos días con todas y con todos, señor asambleísta, señor prefecto, señora vice-prefecta, un gusto estar acá en el Congope, amigos que nos acompañan técnicas y técnicos de los gobiernos provinciales, municipios y juntas parroquiales del país. Un saludo cordial de nuestro prefecto, el ingeniero Fernando Naranjo Lalama. Nos han invitado a que expongamos un poco la experiencia que desde Tunguragua llevamos ya caminando con la administración del ingeniero, 15 años. En este ejercicio de articulación de trabajo mancomunado entre los diferentes actores sociales y políticos de la provincia de Tunguragua. Concordamos plenamente con los planteamientos de trabajo por objetivos comunes que mencionó el prefecto del Carchi, con el tema de la participación ciudadana en la toma de decisiones para las orientaciones de desarrollo de la provincia que mencionó la señora vice-prefecta de Chimborazo. Y sí, efectivamente, nosotros como Tunguragua venimos en este momento, sólo a comentar, a contar dos experiencias importantes que nos permitirán a todos mejorar siempre el servicio hacia el sector hacia los cuales nos debemos. La articulación multinivel, creo que es fundamental un reto para construir políticas públicas participativas desde el territorio. El primer caso que venimos a exponer tiene que ver con un ejercicio de un fideicomiso denominado Fondo de Manejo de Páramos y Lucha contra la Pobreza. Es así, un fideicomiso y que tiene que ver un fideicomiso con un tema de gestión. La provincia de Tunguragua, sobre todo el Cantón Ambato, es deficitaria de agua, tiene escasez de agua y representa el 70% de la población de la provincia. Entonces, ustedes entenderán que nuestro ejercicio por el tema de la conservación, por el tema de generar alternativas productivas en las partes altas, es fundamental para nosotros. Por eso, mucho de nuestro ejercicio de cooperación internacional se va por el tema de búsqueda de recursos en torno al tema ambiental. Bueno, creo que nos está fallando la conexión. Y claro, en esa búsqueda de mecanismos, al inicio que contamos con la cooperación alemana GIZ, uno de los primeros planteamientos era, bueno, generemos un recurso económico para el tema de la conservación. Y los primeros planteamientos fueron, bueno, hagamos pago por servicios ambientales, en donde el fundamento básicamente es valorar los servicios ecosistémicos del páramo, pero que paguen las personas de la parte baja de la cuenca. Un poco que trasladar ese ejercicio cuando todos somos corresponsables del tema ambiental no fue muy bien visto, no solamente por el tema urbano o rural de la provincia, sino más bien por los movimientos indígenas que en Tunguragua forman una sola mancomunidad. Entonces, en definitiva, ¿qué es un fericomiso? Ustedes lo conocen, es un contrato mercantil con personería jurídica regulado por la ley de mercado de valores, creado para cofinanciar procesos que contribuyan a la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de las fuentes hídricas de Tunguragua y el objetivo fundamental, la lucha contra la pobreza. ¿Qué significa la lucha contra la pobreza? ¿Por qué lo mencionamos? Ya lo indicamos a continuación. ¿Y quiénes constituyen este fondo? Ahí tenemos un ejercicio de articulación multinivel. Está la empresa eléctrica Ambato Sociedad Anónima, hasta el 16 de enero ex Sociedad Anónima, ahora es empresa pública del Estado. Está Selec, antes eran las generadoras hidroeléctricas Hidrogollán, Hidropastaza, hoy es Selec. Están los tres movimientos indígenas de Tunguragua. A nivel país hay tres orientaciones políticas y esas tres están sentadas en una sola agenda, trabajando por una sola propuesta de visión en Tunguragua. Está el MIT, MITA, Ailayet. Está el municipio de Ambato, a través de su empresa pública de agua potable y alcantarillado. Está el gobierno provincial de Tunguragua. Estos son los constituyentes originales que aportan recursos económicos para generar recursos adicionales o apalancar programas o proyectos posteriormente. ¿Quiénes se han vinculado últimamente a este espacio? Está el frente suroccidental de la provincia, que son cuatro cantones. Está Ceballos, está Querot, Isaleo y Mucha, que ya han presentado subcartas de intención en ser constituyentes de este fondo. ¿Cuál es el mecanismo del fondo? Tiene dos mecanismos de ingresos. Uno, ordinarios, que son a través de los constituyentes, en donde el 60% de este fondo sirve para capitalización y el rendimiento de este 60% a su vez sirve para programas, para cofinanciar programas y proyectos. El 40% restante se va directamente para cofinanciar igual proyectos. Y tenemos los aportes especiales de cooperación nacional, cooperación internacional, que ponen recursos tanto en especies como económicos, pero que se van directamente como contraparte para apoyar ciertos proyectos. Uno de esos proyectos de cofinanciamiento, ganamos hace dos años una convocatoria de la Unión Europea, en donde se presentó la propuesta a través de la Fundación ACRA, una fundación italiana, y obtuvimos alrededor de 600 mil dólares para apalancar los proyectos que están alrededor de este mecanismo. Pero claro, ¿y cómo es que se implementa este fondo? Tenemos una herramienta generada desde los propios actores sociales, que son los planes de manejo de páramos, que son instrumentos prácticos, son elementos que hacen posible construir y aplicar objetivos y políticas acordadas en el territorio determinado. ¿Qué significa? Que las organizaciones de segundo grado, que tienen en su poder páramos, son ellos los que definen qué tipo de programas y proyectos realizar, proyectos productivos. Y el gobierno provincial o las instituciones que estamos atrás, aterrizamos las propuestas. Ese es nuestro rol, aterrizar las propuestas que los sectores están mencionando. Y se basan básicamente en las experiencias y en el expertise que tienen cada uno de estos territorios. No es lo que los técnicos venimos a decir que es lo mejor, sino en base a sus experiencias y las características del territorio. Por lo tanto, los planes de manejo de páramos son un aporte desde el territorio a las políticas públicas ambientales y de fomento productivo. ¿Cuál es la estructura de estos planes de manejo? Tenemos ahí tres componentes fundamentales para la construcción de estos proyectos, que son el tema de fortalecimiento organizativo para fortalecer la gobernanza local de los recursos naturales. El tema de desarrollo productivo es fundamental. No podemos decirle a los campesinos indígenas, bajen del páramo, bajen a la zona de amortiguamiento, pero bajen a qué. Y es en donde en este espacio se generan los programas y proyectos de fomento productivo. Y el tercer componente, el tema de conservación ambiental, lógicamente para mantener la provisión de agua en la provincia. Ese como un ejemplo de un ejercicio de articulación de recursos económicos en donde no va por un tema de pago por servicios ambientales, sino más va por un ejercicio de corresponsabilidad social. Tanto de las instituciones que ustedes vieron acá, así como también de organizaciones públicas y privadas que están también aportando a este fondo. Entonces, ese es un mecanismo realmente real. En algún momento estuvieron entredichos los fideicomisos, pero en nuestro fideicomiso firmó como testigo de honor al señor presidente de la República. Entonces, medio que se está manteniendo a la luz de otros fondos existentes en el país. De pronto, el nuestro es el que está apuntalado. Llevamos alrededor ya de 5 millones de dólares en recursos que están capitalizándose y que están sirviendo también para apuntalar proyectos en estas áreas de conservación y también de amortiguamiento. Eso, desde un ejercicio práctico que tiene la provincia, ya lo lleva realizando 8 años, en donde reitero, son las organizaciones sociales y campesinas las que definen qué tipo de proyectos, qué tipo de programas se definen en esta área. Muy rápidamente, el segundo componente que es parte de mi exposición son los mecanismos de articulación multinivel. Dice, ¿y cuáles son sus mecanismos de articulación multinivel? Son las agendas estratégicas o de desarrollo. Dice, pero eso tenemos todos. Sí, realmente tenemos las juntas parroquiales, tenemos los municipios, tenemos los gobiernos provinciales, entidades privadas y públicas, las universidades tienen planes estratégicos o agendas estratégicas, pero ¿cuál es la diferencia que lo hace el gobierno de la provincia? Bueno, fundamentalmente la señora vice-prefecta de Chimborazo mencionó, es un ejercicio de participación ciudadana. Ustedes conocen, Tunguragua lleva 15 años en un proceso de participación ciudadana siendo modelo para el artículo 100 de la Constitución. Entonces, eso es muy importante rescatarlo. Pero estas agendas, lo interesante es que son constituidas, construidas por todos los actores animados, por objetivos comunes, lo que mencionó el señor vice-prefecto del Carchi, de largo plazo. ¿Cuáles son nuestros objetivos comunes? Ustedes lo saben, son el tema agua, por lo que acabo de mencionar, el tema gente y el tema trabajo, que articulan nuevamente el manejo y sostenibilidad de los recursos naturales, el desarrollo humano y la potenciación de la capacidad productiva de la provincia. Aquí hay un rol fundamental del gobierno provincial de Tunguragua, en donde se apalanca en tres principios fundamentales. Representatividad, todos los actores sociales tienen un espacio de participación. El único compromiso es que no sea un requerimiento personal o sectorial, sino más bien que sea un compromiso de desarrollo de visión de provincia, no de gobierno provincial, de provincia, y entendemos por provincia el gobierno provincial, los municipios, las juntas parroquiales, los sectores académicos y privados. El tema de corresponsabilidad, todas las decisiones que las tomamos, no solamente son en función de que sólo el gobierno de la provincia lo tiene que asumir como tal, sino que somos copartícipes de que esas propuestas planteadas sean cumplidas y acatadas por todos. Y el tema de gobernabilidad, generar los espacios necesarios para que las propuestas desde los gobiernos locales, en conocimiento de las organizaciones sociales, estén presentes en estos espacios. ¿Qué estrategias nosotros tenemos o agendas comunes desarrolladas tenemos en la provincia? Tenemos una estrategia de turismo en donde antes de la participación en la política del ingeniero Fernando Naranjo, era el Cantón Baños y el Cantón Ambato los que se visibilizaban en las diferentes participaciones en foros o en las ferias internacionales de turismo. Hoy es toda la provincia, ustedes tienen conocimiento, llevamos siete años participando y todos los años es la provincia la que gana en mejor stand, mejor video, mejores espacios de diálogo y comunicación. Entonces estamos siempre presentes porque nosotros no estamos de acuerdo con un ejercicio de academia que nos decía existen territorios perdedores y territorios ganadores, no, todo territorio tiene un potencial y el ejercicio de los técnicos de los gobiernos locales es determinar cuál es la potencialidad de ese territorio para poder explotar de mejor forma sus condiciones. Tenemos una estrategia artesanal, fundamentalmente alrededor de muebles de madera, tenemos una agenda de competitividad alrededor del sector textil, cuero, calzado y carrocerías y por qué no el resto de sectores. Sí, todos los sectores son importantes, pero resulta que estos sectores mencionados son los que económicamente tienen mayor impacto en el territorio y tienen un mayor número de participación en mano de obra para la provincia. Tenemos una estrategia agropecuaria alrededor de cadenas productivas, ahí tenemos la cadena de la mora, la fresa, cuy, papas, lácteos y hoy se incorpora un sector importante que es el sector avícola. Al igual que en el tema de competitividad, que somos primeros productores de estos sectores a nivel nacional, el sector avícola también está pasando hoy por hoy un momento bien difícil en donde, por un lado, tenemos políticas públicas nacionales que no apoyan al sector, como por ejemplo, al productor de maíz de la costa le dan un precio de sustentación, pero el 90% de esa producción es comprada obligatoriamente por el sector avícola, pero para producir huevos o la cubeta de huevos no tiene un precio de sustentación y por eso tenemos problemas hoy con Colombia, con Perú, que está ingresando huevo por contrabando, hace tres semanas ingresaron dos millones de huevos al país en detrimento, lógicamente, del sector avícola. ¿Por qué decimos que es una nueva cadena que se ha incorporado a nuestro sector? Porque, reitero, es un sector importante para la provincia y hoy ese ejercicio de mancomunidad, de unión, de ver objetivos comunes ha permitido que las tres grandes asociaciones avícolas de Tungüeragua se junten y han conseguido que el gobierno nacional, sí, les sigue diciendo compren el maíz nacional porque hay sobreproducción, pero ahora van a comprar el 25%. Les permitimos que el 75% lo puedan adquirir en Colombia o en Perú porque tienen un precio de producción de alrededor de 11 dólares y aquí estamos pagando alrededor de 16 dólares el quintal de maíz. Entonces, ustedes ven la diferencia abismal entre costos de producción con dolarización y sin dolarización. Claro, como mencionaste un momento, bueno, y qué es lo diferente de estas estrategias o estas agendas, si todos los tenemos, es que todos estos sectores, todos estos componentes o agendas, tienen un comité político, un comité político integrado por autoridades o sus delegados y los representantes de las instituciones que son formaportes. Hay la CANFAC, la Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías a nivel nacional, está CALTU, la Cámara de Fabricantes de Calzado del país. Entonces, en el comité político están estos actores dirigentes y políticos tomando decisiones respecto a las propuestas planteadas. Y tienen un comité técnico permanente que esas propuestas planteadas las ejecuta, busca quién es el que responsablemente tiene que responder ante eso o se canalizan a través de quién tiene que dar cumplimiento. Es como funciona de un ejercicio permanente, no lo llamamos únicamente una vez al año para la gran asamblea provincial o para que nos digan cuáles son sus problemas y luego de un año se asoman nuevamente, sino que es un ejercicio permanente, mes a mes que están diciendo, a ver, ¿cuál es mi propuesta? ¿En dónde está? ¿Por qué no les hemos dado seguimiento? Entonces, ahí hay un real ejercicio de participación en donde los actores son corresponsables de los que están pidiendo o solicitando. ¿Qué hemos conseguido? Unificar la gestión en la provincia a partir de la construcción de la agenda de desarrollo provincial y sus agendas sectoriales, distribuir equitativamente y eficientemente los recursos técnicos y económicos de la provincia, involucrar a la comunidad en la toma de decisiones en las obras de inversión y de control social. Tal vez ahí, más bien, poder mostrar este cuadro en donde hay un ejercicio de interrelación, en donde el sector público, muchos de nosotros, independientemente, seamos parroquias, cantones o provincia, nos hemos olvidado de cuál es nuestro rol. Nuestro rol como gobiernos locales es la de liderazgo y de la coordinación interinstitucional. Nos llamamos gobierno, sí, pero ¿gobierno de qué? Un gobierno tiene que asumir, a más allá de sus competencias, ese ejercicio de coordinación interinstitucional. Ahí realmente seremos gobiernos locales. La participación de la academia. Las universidades hoy están realmente apostándole a un ejercicio de analizar el territorio y cuáles son las demandas que están planteadas en las agendas productivas que yo les mencioné, a fin de que sus temas de vinculación y de investigación den respuestas a las agendas y a las necesidades del territorio. Y el sector privado, su rol fundamental no quedarse con procesos productivos de hace 20 años, de 30 años, sino tener un ejercicio de innovación que nos permita ser no solamente competitivos en nivel local, regional o nacional, sino ser realmente competitivos a nivel fuera del país. Colombia nos lleva 20 años en tema textil, ¿cómo queremos competir con Colombia? En calzado igual, ¿cómo queremos competir? Si no tenemos marcas, no tenemos procesos de mejoramiento de producción, de análisis de calidad, de resistencia de materiales en la construcción o en la elaboración de nuestros zapatos, de nuestras carrocerías. Entonces, ese es el rol realmente del ejercicio del sector privado, ser innovador y ejercer un ejercicio de competitividad real. Por último, el ejercicio que nos reconocemos en toda la provincia, en Tunguragua, todos somos gobierno, tierra de oportunidades. Muchísimas gracias. Aplausos Gracias.